Hola banderita, hoy te vengo a saludar Tocito de cielo, vuela sin parar Brilla banderita, brilla entre las nubes Con los colores que el cielo te dio Te dio el celeste y un hermoso sol El blanco de las nubes como el algodón Brilla banderita, brilla como siempre Con los colores que el cielo te dio